Me pregunto si tomé la decisión correcta. Mientras más lo pienso, creo que tuve poco tiempo para decidir. Es nuestro último evento escolar. No lo voy a desperdiciar. ¿Lo sabías? Muchas parejas se formaron durante estos días. Después de todo, el amor es guerra, ¿no es así? Quería decirte algo antes del festival escolar. Siento que ser reconocida por Ezugi hace que todo valga la pena. Me di cuenta de lo sencillo que era, porque estabas conmigo. Nosotros seis. Me hubiera gustado que nuestra relación fuera así por siempre. Pero, tengo que dar mi respuesta. Después de este día, todo terminará. Cada una de nosotras te dirá lo que pensamos y sentimos. Te estaremos esperando. Mis sentimientos no cambiarán. Porque Futaro es una persona muy especial para mí. No recuerdo haberte dejado entrar. Llegará aquí pronto. Aunque esto no signifique nada. Aún así, no puedo rendirme. No quiero que termine tan decepcionante. Es posible que no pueda asistir al festival escolar. ¿Puedes decirme tu respuesta ahora? Siempre se esfuerzan al máximo en todo lo que hacen. Y ahora... Es mi turno. Gotobu no Hanayome. La película. En cines 20 de mayo.